¡Importante de su vida! El Pertu 1 Chava 3 Son Apple Son Apple Bienvenidos Al Abismo de los Lamentos Ya sabes que hacer Julio Bailar Se queda nada No cae al tanque Cae al tanque, estás fallando Tofiado al tanque Ya le di Ay wey lo picoteé Sin querer querían Me da doble Te dio el básico de la muerte No 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 Me agarro ahí No pude usar flag para salir Pero pues me lleve triple De nada Adrian De nada Adrian Son 20 pesos Y ya van a tu cuenta Y ya van como mil pesos ¡Ahhh! ¡Está bien cariñoso! Ay me cobra mucho Pero, pero no paga ¿No paga? No, no, no Es casi la hora Pues como que no ¿Que cobra mucho? Como de que no Como de que no Oh, me ando picando Toda la gente Voy de camino Otra vez Otra vez Otra vez ¿Crees cambiar? ¿Que cambiar? Mira el tanque Jajajaja Te oigo No No ¡Maten! ¡Maten! ¡Ocupa asistencia! ¡Pink! ¡Nooo Adrian! ¡Driooooo! Eso queria decir Que íbamos a conectar Varios rivales. Un solo rival. Puta madre. Maito. Ignite. Maito. Mira, ¿qué hora lo mataste? Pues muy apenas. ¿Ya usó el ulti a esa vieja o no? No sé. No hubiese lo usado. ¡Vamos! ¡Vamos! Voy en camino. ¡Jajaja! 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 Levanta el que no vayas. ¡Jajaja! 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 ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya! ¡Jajaja! Otra vez Ariad, otra vez te vas. Listo. Es que quería conectarme mi teléfono. Así de perdido tengo una misma latencia. Cochino. Uy, tu latencia. Tengo 114 pero ahí se queda. No suben y va. El colesterol. Eh. Ya, mano, después de los minutos y más allá. Ya, 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 ya. Ya. Mezclar, mezclar. Gira, mezclar. Parada. Ujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj ¡Ya es casi la hora! ¡Nueve, muerto! ¡Haz un penta, Adriano! ¡Cupo! ¡Dinero! ¡Ya me morí! ¡Nooo! ¿Qué dije? ¡Ejejeje! ¡Estaba muerto desde que nací! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Ah, pego un putazo a la atoa. Nooo, se ha murio. No, me ha mori. No, 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 no. Brincale el muro. El muro de la muerte, de la muerte. Agitar, o no agitar. Cuando los hayas matado, traeme un par de fantasmas para que pueda volver a matarnos. No tienes mana, pendejo. No. Ah, lo fallo. No. 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 Ya. Ah, no alcanzaste. Eh. Te morí. No. Ah. Hola. Mesclar, mesclar. También ella. Bu, 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 bu. Qué perra. Verí. Ah. 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 What the fuck is it? 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 Amen. 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 Amen.